Hola, ¿qué tal? Mahony, bienvenido, bienvenida a Magic de Gacilinca Arena. Soy Oli, por eso no me conoces y vamos con otro draft de las cavernas perdidas de Ixalan. Ixalan, mejor dicho. Ixalan, no Ixalan. Vale, tenemos un Beligerante de primer pick. Es una muy buena carta, realmente, pero nos mete directamente en azul-rojo. Pero, ¿merece la pena esa carta para meternos en azul-rojo por esa carta? Hay un pico de diamante que también está bien, estaría genial en azul-rojo. Estas tres cartas, si pudiese coger estas tres cartas y esta, estas cuatro cartas serían estupendas. ¿Merece la pena? Es la pregunta. Yo creo que sí, es una gran carta. También lo es la sirena. Se pone en azul, no nos mete en rojo. Tripular 3. Tripular 3 es bastante. Azul-rojo. Y realmente esto, cuando lo sacas, ¿qué haces? Simplemente nada hasta que ataque. Prefiero la sirena. Sí, me vais a odiar, pero yo prefiero la sirena. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Este sí me parece lo suficientemente bueno como para meterme en rojo-blanco. Cuando ataques con este, puedes girar dos criaturas. Si lo haces, descubres tres. Me parece, me parece bueno. O sea, esta criatura está muy bien. Es un 3-2 por 2 que arrolla. Y después si saca de dinosaurios, gana la fuerza. Esta criatura está muy bien. Y no nos obliga a meternos en dos colores. Y es que al final lo jugamos. Pero me gusta Capadoci. Caparot. Caparotti. Nacido del sol. Me gusta. Podemos hacer cosas. Y si no, pues simplemente hemos pasado un pick tampoco. Los primeros picks. Están guay, pero muchas veces no determinan. No deberían determinar el futuro del draft. De tu draft. Si es así, es que lo fuerzas. Y si lo fuerzas, la mayoría de las veces saldrá mal. Y es lo que me pasa a mí. Ok. Tenemos una tritona decente. Esta es una sirena. Así que no nos cuenta. Nada. Nada. Un ecodidáctico. Podríamos coger esto que es un removal aceptable. Y seguir abiertos. O bien coger esto que nos metería más en el... Es una buena carta de por sí. Es cuando exploras, ¿no? Tenemos una sirena con catalejo. Realmente nos crea un mapa. Pero es ya meternos directamente en eso. Y el arquetipo azul... Es mejor. Yo creo que es mejor esto, pero... También es que tengo ganas de jugar a Caparopti. Vamos con el titón y ya veremos la titona. Vale. Tenemos esto que sin dinosaurios no es ninguna maravilla. Ah, no. Esto es lo que rompe artefactos. Que no está mal. Esto también está bien. Esto también está bien. No tenemos nada de explorar, ¿verdad? Cuando entra en el capo de vida... Vale. Elabora con cueva. Esto es más artefactos que otra cosa. Más tres, más tres. Y trampe hasta final del turno. Es un truco aceptable. Y tendría sentido con el tema de explorar. Pero nos han pasado una buena carta negra. Una buena carta... Decente carta negra y una buena carta roja. Más dos, más dos. Y destruir un artefacto. Me voy a quedar con esto. Para seguir abierto. Para seguir abierto. Mira, tenemos a la celadora. Que nos permite explorar, descubrir dos veces. Y tiene sentido como un caparopti. Hacemos eso. Oh, esto es muy ñacañás. Es que quiero hacerlo. Pero merece la pena. La aguja es buena. Pero no nos cuadra nada. Nos cuadraría con el autilo. Pero no lo tenemos. Cuadraría con esto. Un dinosaurio. Un dinosaurio ciclador. Con esto podemos explorar. Explorar. Tiene sentido. Descubrir es mejor que explorar. Y esto es mejor carta. Vamos a ver si podemos cuadrar descubrimientos. Que va a ser que no. Explorar era la cosa. Porque aquí tenemos esto. Que está bien. Esto que explora cuando sale. Descubrir no tenemos nada. Prefiero la criatura. Una 3-2 que puede explorar. O sea, una 3-1 que explora. Puede ser una 4-2. Esto da trampel. Esto está muy bien. Pero está ya muy lejos. Aunque si jugamos Caparocci. Esto sería genial. Y esto explora. No descubre. No, vamos a... Venga, vamos a... Estamos en este momento decidiendo si ir a exploración a descubrimiento. Básicamente. Y va a ser exploración. ¿No? ¿Merece la pena meter un pedazo de dinosaurio quitando estas cosas? Esto descubre X. Podríamos esplasear esto. Ir rojo, azul, descubrimiento. Verde. Explora, explora. Que se beneficia de exploración y explora. Dinosaurio es mejor que esto. Pese a que esto lo explora. Voy a coger el dinosaurio. Ok. Tenemos esto que nos permite descubrir. Esto que nos permite descubrir. Evita que bloqueen. No hay exploración. Cogemos esto aunque sea relativamente mala esta carta. Y probamos exploración. Digo descubrimiento. Es que descubrir es una mecánica súper buena. Porque si metes muchas cosas de descubrir después es... Es un no parar. Venga va. Whatever. A ver... Un piratilla. O prisa. Otra criatura gana prisa. Esto podría estar bien para el caparoccio entre lo que cabe. Esto da más uno, más uno. Sin más. No, es una baraja rápida si la jugamos. En verde, exploración, no hay nada. Así que seguimos abiertos esos dos arquetipos y ya veremos. Más dos, más uno, otro de descubrir, pero es cuatro. Esto nunca lo puedes activar realmente. Y tendríamos... Y tendríamos de momento... Tesoro, Fish Strike... De momento sería esto con... Solo una criatura. De cuatro tenemos muchos drops. Voy a coger el Fish Strike, está bien. Tectónico... Descubre 10. Estamos forzando una cosa súper chunga. Y me voy a arrepentir. ¿Explorar hay algo? No hay explorar. Podemos escoger el latiguillo este que no lo he usado nunca. A ver qué tal. Y aquí simplemente... El más tres, más tres y ya veremos. Un truco de combate. O otra criatura que no nos aporta nada. Otro latigo. Mal asunto. Ok. Aquí es donde vamos a decidir. Tenemos... Lo de los esqueletos con prisa. Tenemos un chupacabras. Nada bueno en nuestros colores. Bueno, aquí tenemos explorar. Dos veces. Tenemos esto que explora. No tenemos descubrimiento. Podríamos coger este dinosaurio dentro de lo que cabe. ¿Qué prefiero? O sea, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco cartas decentes. Y aquí esto no mucho. Esto no mucho. Y esto tampoco en realidad. Y esto tampoco. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Creo que me voy a quedar con este bichito. Ok. Aquí tenemos una carta blanca buena. Exploración no hay nada. O sea, descubrimiento está esto. Exploración no hay nada. Esta es decente. Mejor que el favor de tal. Y esto probablemente nos llegue. Podemos coger esto. Y... Seguimos abiertos a las dos cosas. Ok. Tenemos exploración por aquí. Un drop de cuatro. Tenemos exploración aquí que es mucho mejor. Bueno, que era un mapa. Ya me entendéis. ¿Y esto qué es? Siempre que uno más tritones que no sean fichas se giren. Crea una criatura. Voy a coger esto. Y a lo mejor nos llega a esto. Vale. Podemos coger. Esto es relativamente decente. Esto es relativamente decente. Y es un tritón. Ok. Aquí de exploración no hay nada. Descender. Un counter. O fábrica. Vamos a coger el counter. Yo creo que al final... Ya hemos decidido. Explora. Vamos a quitar todo esto. Esto es de tres. Esto es de tres. Esto es de dos. De dos. Y de uno. Creo que nos vamos a quedar en este arquetipo. Tenemos un dinosaurio. Esto explora. Casi lo prefiero. Tritones no hay. No hay nada especialmente bueno. Nos quedamos con el dinosaurio. Regresa aquí a otro objetivo. Esta girada quiere una ficha de mapa. Esto puede ser decente. Mejor que una tercera tritona. Probablemente sí. Esto no lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Es que esto explora de base por tres. Un 4-2 con vigilancia. Puede estar bien. Pero ya tenemos dos. Y tenemos cuatro criaturas de tres. Así que... Voy a coger error que te hunde. Oh, mama. Nos llega... La maravilla que esperábamos para lo que estamos organizando. Y si nos llega ahora el encantamiento, ni os cuento. Ok, lo que no tenemos son removals. Y es importante. Tenemos cero removals. Somos crías... Bueno, tenemos un bounce y tenemos un truco de combate. Pero cero removals. Exploración dos veces. Este bicho que puede explorar. Este puede ser un artefacto además. Mejor. Como vamos de criaturas. No hay criaturas. Tres no criaturas. Esto puede ser un pseudo-removal. Esto no. Voy a quedar con esto. En serio. Podéis poner las cartas donde tienen que estar. Error que te hunde. Por favor, que nos llegue el encantamiento de los tritones. Nadie quiere eso. ¿Quién va a querer eso? Si me están llegando todos los tritones. Lo habrán cogido solo porque es una rara. Creo que debería llegarnos ahora, ¿no? O ya hemos pasado el sobre. Creo que ya hemos pasado el sobre. Por detalle. Esto podríamos jugar todavía. Si yo qué sé. Depende de lo que cogiésemos. Ah, no. Viene ahora. Venía después de esto. Ahora viene. Ahora viene. Venga, ese encantamiento. Nah, es imposible. Es imposible que nos llegue en este... En este elo. En este matchmake. En este MMR. Ahora han visto que es una rara. La habrán cogido. Seguro. Tep. Tenemos 13 jugables. Un poquito, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. La araña es aceptable. ¿Esto qué haces? Sacrificas. Usas una tierra básica. La pones en juego. Y esto. Sacrificas. Miras dos cartas. No me sirve de nada realmente. Vamos a coger esto sin más. Por si necesitamos jugables. Aunque no. Y esto lo mismo. Por si necesitamos jugables. Aunque va a ser que no lo quiera usar. Y ahora ya sí que tenemos que centrarnos. Exige una carta de cementerio. Algarmona de cualquier color. Eso está bien. Tenemos algo increíblemente bueno. Para nuestro arquetipo. No. Vamos a quedarnos con esto. Que es una generante. No está mal. Y además tenemos un par de dinosaurios. Así que. Entre lo que cabe. Podemos exiliar una carta. De dinosaurio. Y lanzarla. Exiliar la carta objetivo. Un cementerio. Ah. Puedes ir a las de su cementerio. También. Esto es súper bueno. Puedes lanzar hechizos. ¿What? Vale. Pero solo puedes tirar tus dinosaurios. ¿Esto qué es? Cuando entras en el campo de batalla. Miras cuatro primeras cartas de tu biblioteca. Puedes mostrar una carta de criatura. Entre ellas. Manezca tu mano. Pon el resto en el fondo. Cualquier orden. Al comienzo de tu paso final. Si encuentras cuatro o más criaturas. Lo transformas. Y te da muchísimo mana. Vale. Tenemos. Un dinosaurio. Y un dinosaurio. Básicamente. Necesitamos mucho maná. Es la pregunta. Con esto cogemos una criatura. Entre las cuatro primeras cartas. Por tres de maná. Y después. Si tenemos que aturar. Se transforma en una tierra. Que me da mucho maná. No creo que me convenza del todo. Un dinosaurio de tres. Está bien. Que lo podemos sacrificar. Destruye un artefacto. Tiene sinergia también con. Nuestra paleontóloga. Que pena. Que nos ha llegado el encantamiento de tritones. Ok. Aquí va a ser otro dinosaurio. Porque. No. Desgraciadamente. Mueles dos cartas. Siempre que haces un ejercicio permanente. Usando maná. Se convierte en una copia. Hasta. Un. Otro permanente objetivo. Contra. Se convierte en una copia. De lo que has lanzado. Pero es que es descender ocho. Si no descendemos. Que tenemos un artefacto. Tenemos. Haber cogido. Molido dos cartas. Y robado dos cartas. Si no. El dinosaurio. Que por tres. Un tres tres. Y podemos. Dinosaurio. Otro dinosaurio de estos. ¿Y esto qué es? Descender ocho. No puedo atacar ni bloquear. Olvídate. No vamos a descender esto ni de coña. Un dos dos. Queda. Trampe cuando ataca. Nos quedamos con el dinosaurio. Lo tenemos. Removals. Explorar. Un dinosaurio. Con. Con. Ciclo de. Bosque. Veinte cartas. Yo creo que podemos coger el ciclador aquí. Y aquí podemos coger este dinosaurio. Esto es. Si fuera a explorar. En vez de eso. Exploramos mucho. Exploramos mucho. Mira. Cuatro primeras que te puedes mostrar una carta de cría. Que te vas a poner en tu mano. El resto. Vale. Cuando una tierra. Entre el campo. Debes encontrar. Siete. Más tierra. La transforma. Esto es bastante decente. Bastante decente. Perfecto. Nos llega una maravilla. Voladora. Tenemos el fungos este que nos puede dar la partida al final. Y poquito más. Ya tenemos jugables suficientes. Yo creo. Dinosaurio. Y aquí. Nada me gusta. Voy a coger el ecodidáctico. Y probablemente no lo juguemos. Vamos. De hecho. No lo vamos a jugar. Porque nos llega un dinosaurio. Que nos viene mejor. Y ya tenemos todo lo que necesitamos. Eso sí. Vamos sin removals. Y eso es muy malo. Esto no es un dinosaurio. Y esta cueva. Vale. Es la de buscar. No necesitamos artefactos para nada. Y el error que te hunde. 18 criaturas. 5 no criaturas. Somos ultradependientes. De criaturas. Y ya veremos. Pues. Todo lo que cabe es un pseudo removal. Aunque no creo que lo use. Ahora lo miraremos. Tengo quizá demasiado droga de 3. Esto fuera. Prefiero esto a algo. Ahora lo miraremos. Ok. No hemos hecho una super maravilla. Pero. Tenemos bastante exploración. Y tenemos varias cosas que son buenas con exploración. No nos dejamos nada que explore. Desgraciadamente no hemos podido hacer la baraja de descubrimiento. Como hubiese gustado. La pregunta aquí es. Hola. Tipo. Tipo. Ah no. Que es criatura. Claro. Está en español. Siempre lo mismo. Que no me he acostumbrado todavía a tener en español. Ok. Muchos. 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 Drops de 3. Tenemos solo un acelerante. Quizá debería quitar un par de drops de 3. El counter no nos merece la pena. Teniendo en cuenta que. No. El counter no nos merece la pena. Prefiero llevar criatura. Esta criatura. No nos merece la pena. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Sí. Jugamos así. Muchísimos drops de 3. Muchísimos. Y. ¿Qué nos dejamos? Criaturas. El eco. 4. Podríamos quitar algún drop de 3. Podríamos poner algún drop más caro también. Verde, blanco, artefacto. Esto no nos sirve de nada. Nos dejamos este truco de combate. Que puede estar bien. Porque. Se supone que vamos a explorar bastante. ¿Cuánto vamos a explorar? Aquí tenemos un mapa. Esta puede explorar sola. O sea serían 2. 2, 3, 4. Esto también pone contadores. Serían 5. 6. 7, 8. Más 1, más 0. Pues sí me sirve 9. No, pero no puede ser bloqueada. 8. 9, 10. 11. 11 cartas que crean contadores. Lo que significa que esto se vería bastante beneficiado. Por un mana, un 4, 3. Esto me parece decente. Pero ¿qué quitamos? Un drop de 3. ¿Cuál es nuestro peor drop de 3? Quizá esto. Que es un 3, 3. Que nos da 3 de vida. Prefiero explorar. La araña. Es prácticamente lo único que tenemos para parar criaturas voladoras. Quizá quito la araña. No, porque quitamos un drop de 3. Tengo 3 de estos. Quitamos uno. 40. Y vamos con 18 criaturas. Que son un montonazo. Vale. Vamos a jugar así. Let's go. Una baraja sin removals. No me gusta nada. Sin removals. Sin capacidad de coger cartas. Bueno, tenemos mucha exploración. La exploración realmente es coger cartas. Muchas veces. Ok. Tenemos turno 1. Tenemos turno 2. Tenemos turno 3. Y tenemos turno 4. Vamos a hacer muchas cosas. Así que. Vamos con la sirenita. Debería haber atacado antes. Pero bueno. Solo tiene un maná. Vale. Aquí la turba contra explora. Luego explora de nuevo. Saca un 1 o 2. Ok. Siguiente. Vamos a sacar unas voladoras. Saca la araña. Rechazar. Esto de que la araña te hace moler. Pequeño detalle. Esta araña es bien buena. Si me olvidaba eso. De esta araña. No solo es una... Una... Me mata esta. No te preocupes. Las voladoras. Esto está siendo muy interesante. Ok. Ok. Necesito esto. Necesito esto. Realmente no. Atacar con todo. 6 puntos de vida. Muy lenta la baraja que tenemos delante contra la nuestra. Es todo criatura si nos da toco una curva de frente. Básicamente está muerto. Ok. Buena primera partida. Y es que la exploración es buena de por sí. Imaginaos si tenemos sinergias. Que tenemos un par. Pero ya de por sí, explorar es que es bien bueno. Bien bueno. Algún removal nos hubiese hecho falta. Pero bueno. Ya veremos. Las criaturas ganan partidas. Tenemos manadero dos colores. Tenemos turno uno, turno dos. Y después podemos explorar. O sea. Tenemos todo lo que queremos. Vamos a ver. Una carta de tierra puedes poner en el campo de batalla Una lástima esto, pero bueno Vamos a volver esto a la mano Explorar No estamos haciendo crecer a nuestra pequeñina Tiene 10 puntos de vida Un master más 3 con Trump nos vendría bien ahora Incluso le voy a transformar en dinosaurio Estaría guay un truco de combate en este momento Porque... O voladoras Saca otra rana Y con 3 de mana me sacas otra criatura Interesante Ok, vamos a sacar esto Pre-combate Es que tienes una erosión Es probable que me mate a... En serio Espera Rechazar ¿Queremos esto? Es la pregunta Otra criatura que exploras Sí ¿Me vas a tirar una erosión a esa? No me vas a tirar una erosión a esa Ok Pues te voy a atacar con estas dos Vale Vale Increíble que usé eso para matarme Teniendo a esta bicha aquí Para matarme Un 3-1 Que me va a venir otro Vale Y esta no me la mata cuando puede explorar Tengo cantidad de mana No entiendo Vale Vale 8 puntos de vida Y tienes un montón de manas Saces un mucho que explora Coges una Tierra Otra rana Pero ahora no tienes mana ¿Y qué vas a hacer? Ok Vamos a sacar La tipa que explora Esto me gusta 5-6 3-3 4-3 Estás cometiendo el error De subestimar El combo Buscador del sol Con Nizatil Pero bueno Tú mismo Tú mismo Más que nada Porque esta bicha Es imbloqueable Cuando exploro Y tengo un bicho Que me puede explorar No sé No sé Ok Vamos a sacar esta cosa Tiene Mana Para hacer Una Que una tenga Dizouch Tiene dos cartas En la mano Y puede tripular El 5-5 Así que no voy a atacar Simplemente vamos a activar La habilidad Y vamos a pasar turno Tenemos aquí Cada vez que explora Cada vez que explora O sea Puedo matar El siguiente turno Con esta Exploro con una O creo un tesoro Esto Explora Dos manás Cinco manás Me falta un mana Para matarle Bueno Me falta un mana Para matarle Porque tengo Tres criaturas Una imbloqueable Si ahora ataca Tiene solo una carta De la mano Estamos bien La exploración Funciona No me ataca Lo primero que vamos a hacer Es explorar Con este bichito Que va a ser Esta me asegura La partida A ver Si me toca una tierra Y tengo una exploración Más La puedo coger Pero no hay prisa ¿Verdad? No hay prisa Vamos a quedarnos Con esto Vamos a explorar Una vez más Y simplemente Vamos a atacar Con esta Y el siguiente turno Pues si no nos mata La imbloqueable Se muere Y si no Teníamos muchas formas Ya teníamos cantidad De criaturas Ojito con la exploración Y los tritones Qué pena Que me hayamos tenido Nuestro encantamiento De tritones Hubiese estado bien Tampoco es que sea Increíblemente bueno Bueno, sí es bueno Sí es bueno Si tienes tritones La verdad se ha dicha Let's go Vamos a por la tercera Madre mía Estoy ganando sin removers Es flipante Bueno, he tenido Un bounce Que nos ha dado Un turno más Desgraciadamente No nos ha dado Un mapa Pero bueno Vale Dos tierras Tenemos Crear mapa Explorar Tendremos más tierras Y tenemos el error Que te hunde Empezamos nosotros Estamos flipando Con el tema De prioridad Para nuestra baja Es genial A ver A ver Que nos encontramos Rojo Agresivo Un maná ¿Me puede hacer algo? Vamos a atacar primero Por si acaso No pasa nada Otra tierra Desgraciadamente Son uno o dos Nuestro amigo Pero las tierras nos vienen bien Vale Eso está guay Vamos a sacar El bosque Siguiente Atacar con todo Creo que Para ese rojo azul No es muy agresivo Nuestro amigo Ok Sacamos tierra Sacamos esto Vamos a explorar con esta Para que pueda intercambiar Al menos Vale Eso significa Que si la voy a explorar Otra vez Se ha rendido Oh Dios mío La exploración ¿Cómo funciona? Me lo he pasado súper bien ¿Cómo funciona? De bien Verde y azul Suelen ser Una pareja de colores Muy subestimada Porque No suele rendir Pero si haces una baraja Que en sinergia Yo creo que en este set Ojo eh Bafor Tenemos manás No tenemos turno uno Tenemos turno dos Turno tres Y esta vez no empezamos Esta partida va a ser Más complicada Aparentemente Aparentemente Me va a sacar algo ya Supongo que si Voy a empezar a comer daño Oh Mama Siempre que ataques Puedes descartar una carta Cuando lo hagas Pones un contador Más uno Más una Ataca ante objetivo Ganar la vida Arroyada hasta final de turno Exhibir la primera carta De biblioteca Puedes jugar esa carta Hasta Tu próximo paso final Increíblemente bueno Increíblemente bueno Ok Sin más Vamos a sacar a nuestra amiga Se va a sacar una antorcha ya Es el fin Y esto tiene first strike No verdad Pero gana Trampel Bueno gana Trampel La criatura a la que le pones El más uno más uno Que en este caso Si yo fuese él Atacaría con esta Le pondría más uno más uno Y ya está ¿Sabes? O sea va a ser ella No le puedo bloquear Y es lo que hay Ok Esta partida pinta mal Con ese turno dos Que me ha sacado Ay que ha sacado Tierra antes de atacar Amigo Vale Ok Sin más Vamos a sacar criaturas De momento Esa la tendremos que volver A la mano pronto Ahora la podemos bloquear Teóricamente De hecho De hecho la voy a bloquear Porque aunque tenga un truco Después nos voy a un dinosaurio Que si explora bien Nos va a poder bloquear también Y si no explora bien Pues el siguiente turno Le haremos Lo tiraremos Cuando nos ataque Se la devolveremos a la mano Aunque sea arriesgarse Que le ponga más uno más uno A otra criatura Que no hace falta Ni que ataque ella Siempre que ataques Puedes descartar una carta Cuando lo hagas Y no ha querido Descartar una carta Como catorce Ataco Le queda solo un maná Y saca el dinosaurio Es un 3x4 No voy a bloquear Me ha hecho 4 de daño Y yo le he hecho 7 Se ha igualado la carrera No entiendo muy bien No entiendo muy bien La estrategia Pero oye Me atacas con la 3x2 2x4 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 Tramper Puede tener El más 2 más difícil Strike Esa es la idea ¿No? Crea un tesoro Y ha sacado Un artefacto Me hace 5 No voy a bloquear Que va a bloquear Ok Sacamos esto Tiene más 2, más 2, más 2, más 3 Hay que recordarlo Vamos a la tierra Siguiente Atacamos con estas dos Antes de bloquear Mal hecho Porque ahora te entran 9 puntos de daño Y te quedan 4 Y encima no tienes mucho mana Le entran 3 seguro Y tiene que parar con todo No puede atacar Está bastante fastidiado Bastante fastidiado Diría yo Saca mana Eso le da un poquito de aire Saca mana y pasa turno Solo como con Juro Vamos a instalar una vez Listo Siguiente turno se muere Siguiente Atacamos con todo ¿Qué tienes? Matarme a una criatura ¿No? O devolvérmela Ok 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 también Vale Ha sido un error no bloquear Antes de tirar el más 2, más 0 No sé por qué no ha bloqueado Antes de tirar el más 2, más 0 Es un grave error Han entrado 5 puntos de daño Gratis Pero gracias Supongo Go Vamos a por la quinta Quinta, quinta, quinta Quinta partida El gen Einar Mucha tierra Pero tenemos Uno Podemos hacer explorar Y después explorar Y tenemos dos de tres No es la mejor mano del mundo Pero se comporta Nos sobran tierras Básicamente Yo diría que nos sobran Dos tierras De hecho Porque como podemos explorar Varias veces Seguramente hubiésemos Cogido una tierra Este es un gran turno 1 Este no es un gran turno 2 Pero oye Necesitamos esto Y él sabiéndolo Vale, no lo sabía Pequeño detalle Vamos a convertir a este en un A3-3 A saco Saca una tritona También Una sirena Mejor dicho Con catarejo No me gusta eso Porque Puede tener Más uno Más tres Que no creo A mí no me gusta nada Esa carta Pero oye A lo mejor lo tiene No, no Parece que lo tenga Lo que significa Que va a comer Otros tres puntos de daño O bloquear Con la sirena Lo cual nos vendría bien También Cualquiera de los dos Escenarios Es bueno para nosotros Ok Vamos a Atacar con todo Primero Sacar la tritona De las cuevas Y esto ya Son seis puntos El siguiente turno Esta criatura Es de lo mejor Que tenemos Y me ataca Porque no What Ok Vamos a sacar esto Pre combate A ver que hace A darle Más uno Más cero A esta Esto ha estado bien No sé Pero te voy a atacar Con las dos Igual No soy un gran fan De este bicho Pero Pero ojo Contrarresta ciertas cosas Que pueden ser determinantes Es que Hay que hacerlo muy bien Para que merezca la pena Ahora En mi baraja Si lo hubiese metido Es un tritón Si hubiésemos tenido Encantamiento Claro que no Lo tenemos En el baraja Ok No hay mucha cosa Que pueda hacer En realidad ¿Moler dos cartas No sirve de algo? Creo que no Pues se ha estabilizado Con ese 4-4 Necesitamos explorar Me encanta Que cojan tierras Cuando quieren Buffar La arañita No ha sido Una mala adquisición Porque si no Es que No podemos bloquear Creaturas voladoras Ahora Poner debajo Esto Quizá no ha sido Buena idea Puedes mirar Tu sideboard Increíble Creo que no tiene Muy claro Lo que hacer Yo se lo pondría A la tritona Y atacaría Eso tocaría yo Porque ahora Me mete en un apuro Me mete En un apuro Si no le paro Me va a seguir atacando Se intercambio Por la sirena Por esta No se la quiero intercambiar Esta es una 3-3 Quiero tener Para bloquear Aéreas Si no Va a estar atacando Con la 1-1 Todo el rato Vamos a bloquear Con esto Whatever Otra tierra GG Bueno La siguiente tierra Al menos Esto se transforma Lo cual Lo cual Es buena noticia Pero Tiene 5 cartas En la mano Y eso es Muy mala noticia 9 puntos de vida Si no exploramos Y empezamos a hacer daño Le va a llegar algo Para quitarnos Una criatura Y probablemente Mira Ahora lo mejor Me ataca con esa No tengo para Doble bloquearla Pequeño detalle O sea Me lo tengo que comer Pero necesito una criatura Para poder bloquear Después Porque si no Lo ataco Con todo Saca Dos ladrillos Uff Tiene en este momento 6 tierras Con esa Le falta una tierra Para transformarlo Asunto Pero claro Encima puede filtrar Y ha ganado Dos puntos de vida ¿Me vas a hacer otra cosa? ¿Vas a equipar eso? ¿Vas a equipar La sirena Con catalejo? Tienes tres Manás Oh Mamá Un 5-4 Voy a bloquear Este turno Eso está bien Le podemos destruir esto A ver Pensemos Está bien Pero no es lo mejor Del mundo Desde luego Voy a sacar la tierra Y ahora la pregunta es Busco criaturas Para poder explorar Y Intentamos Es que no voy a ganar La carrera Si tiene esto Y lo transforma Tengo que sacar esto Este turno Tengo que sacar eso Para que no lo transforme Esto pide cuatro ¿No? No lo podía usar Vale Cuatro Y esta tierra O sea Síper lento Ataca con las dos Vamos a bloquearle esta Diez Yo creo que esta partida La perdemos Tiene muchas cartas En la mano Cuatro Cuatro Y se devuelve Los ladrillos Muy bien Dinosaurio Explora Falta un maná De verdad Para hacer cosas De verdad Cuatro Cuatro Esto no lo queremos No lo queremos Porque es muy lento Necesito terminar la partida Ya Voy a atacar con la tritona 8 puntos de vida Esto, esto Me hace 5 Me quedo sin criaturas Creo que hemos perdido Deja de pensar Solo poder bloquear una Que va a ser esta Y me hace 9 El siguiente turno El siguiente turno Saco el dinosaurio Le da más uno No le mato Hemos perdido La partida Si o si Vale Hombre ¿Podemos sacar el dinosaurio Y sacar otra cosa? No Ok 8 puntos de vida Y me saco unos ladrillos Que se cura 2 10 No le puedo matar Tengo los dinosaurios Que me curan Pero no son suficientes Saca esto Y me mata ese bicho No hay nada Que nos salve de esto GG Me lo he pasado bien Sí Se han pegado Una pequeña paliza Pero bueno Ok Vamos a la sexta partida A ver que tal Aquí hemos empezado Muy bien Esta no ha ido tan bien Esa carta La que transforma La verdad es que la 4-4 Le ha estabilizado la partida Del todo Qué lástima He hecho mal Intercambio de datos 3 No hubiese podido Hacerla crecer Visto lo visto Así que no Hubiese hecho lo que hubiese hecho Y creo que perdía La que... Mira Esto... Bueno... Sacar esto sin criatura Es una basura Pero bueno De hecho no voy a sacar Eso sin criatura ¿Verdad? No Uh... Muy lento Muy lento Vamos Al menos tenemos Un tercer turno Cuarto turno Decente Ahora nos vienen Los dos de uno Muy bien Su hermana mayor Esta es mejor Esta solo vale Un mana ¿Qué es esto? Cuando entras en el campo de batalla Que era una ficha de criatura Artefactos Solo Ñomo Blanca Como los artefactos Se controla O sea una 4-4 Al comienzo de tu base principal Porque combate Puedes girar 5 Si lo haces de esta forma Y después te crea Criaturas Mal asunto Muy mal asunto Y tengo una gata Amagullándome Vale Lo primero que vamos a hacer Va a ser Lo primero que vamos a hacer Es sacar eso Vamos a sacar esto No quiero tierra Quiero hacerla crecer Lo máximo posible Desgraciadamente No lo he conseguido Y queremos este bicho Esto está bien Vamos Ya es una 6-6 Are you kidding me? Esta carta es super buena Ay dios ¿Cómo puedo lidiar yo con eso? Vale Vamos a sacar tierra Vamos a sacar araña Y me ha dejado un mana verde Ay soy tonto Vamos a sacar a que puedo explorar Ay que remedio Mira pregunta Desatacamos Con esto sí Con esto Siempre que lances Un hechido Arteja de criatura Pasando mal Aproducido por esto Crea una ficha De ñomo gordo 12.7 Yes Yes Me va a crear Un ñomo gordo Ahora Me va a exiliar La voladora Voy a tener una criatura Para bloquear Tengo un rugido Tiene 12 puntos De vida 13 tengo yo Oh dios Me exilia Nah Esta partida Está perdida Con un mana Saca un 7-7 12 puntos De vida Vale Voy a sacar esto ¿Me hace la pena Que explore con esta? ¿Para qué? Esta pregunta Puedo hacer otra cosa Un dinosaurio Que me cure Me servirá Para bloquear 7-7 Tengo que parar Uno Esta carta Es magnífica ¿Dónde estás? Esto cuando te toca Al principio Madre mía Ay ¿Y qué vale? Vale 4 Sacarla Ok Tenemos que parar Una sí o sí No podemos parar La que explora O sea Con la que explora 12 puntos De vida Son 4 De base 5 6 7 De daño Tengo en este momento Necesitaría El más 3 Más 3 Ok Estamos muertos Esto lo tiene en la mano A ver Saco dinosaurio No me curo Tenemos un mana más Son 6 7 8 Básicamente Podemos darle Un más 3 Más 3 A este Vaya No puedo hacer nada ¿Verdad? Saco este Tengo 4 puntos de vida Sin más Vamos a explorar A explorar 5 Siguiente Ahora acabamos Con todo Sin más Quiero probar Que sí que va a funcionar O sea Esto se va a transformar Ahora más 3 En un 7 3 Se ha quedado 5 Vale Quería ver Si eso funcionaba Hemos tenido Un inicio Muy lento Y no hubiese sido Un problema Si no hubiese tenido Esa carta Este tipo En la mano Pero con esa carta En la mano Un inicio lento Su baraja está Bien Pero con esa carta Si empezando Tan lento No tenía nada que hacer Sin esa carta Si yo no hubiese tenido Si yo no hubiese tenido Esa carta Esa partida La ganábamos 100% Si no la hubiese tenido En la mano 100% Hubiésemos tenido Tiempo de sobra Para hacer el daño Que necesitábamos hacer Pero A veces pasa A mí a veces También me toca Una super carta En la mano Vale Vamos a por la Séptima partida Otra vez un inicio Lento Y yo juego Primero Esto es muy Malo Imaginaos que me toquen Tierras ¿Qué hago? Tampoco sé Qué clase de Baraja tiene Nuestro adversario Merece la pena Que vaya Intente buscar Una mano Más rápida Solo tenemos Turno 3 De momento Turno 2 Cogemos una carta Turno 3 Cogemos otra Tenemos para ralentizar Y tenemos para explorar Venga va Mal asunto Mal asunto Pero bueno Hemos tenido Muy buenas primeras manos En las Tres primeras partidas Vaya Eso no es lo que queríamos Aunque Si la partida Se alarga un poco Puede estar bien Vale Adivina que me va a quitar Si yo fuese él Me quitaba la criatura Viendo Ay perdón Viendo esto Va a pensar que Voy a ir a artefactos ¿No? Merece la pena Usar el error Que te hunde En esa criatura Para que me la vuelva a sacar Teniendo en cuenta Que habéis sacado El 3-3 Yo creo que si Debería haberlo usado antes Y no me hubiese visto La mano Si lo iba a usar Vamos a dejarlo así De momento Perfecto Menos mal Vale Me parece bien Eso puede bloquear La 1-1 voladora Ahora Rasgo 2-2 1-1 Tierra Vamos a hacer esto Primero En esta bicha Como tenga un removal Se acabó la partida Pero bueno Vale Vamos a hacer La exploradora Le hago 2-2 Ya Vamos a hacer 2-2 Voladora Tiene un removal ¿No? Va a tener Únete a los muertos Se llama ¿No? No tiene removal Oh Dios Esto puede ser doloroso Dime que tienes 3 de las Que exilien Criaturas giradas Y me parto Adivina 2 Una baja Una arriba Toque mortal ¿Y para qué has puesto Esa arriba? ¿Por qué no has sacado Esto primero Y después esto? Este chico Se ha puesto nervioso O algo Vamos a tirar Un error Que te hunde esto Una toma por saco Y vamos a Tentar con todo No tiene manás Por algún motivo Estamos bien Por algún motivo No Por ese motivo Estamos bien 4-4 Esto está guay El intercambio Está Por Atacar con esto No tiene sentido Bueno Si pierde un punto de vida Si tiene sentido La 6-4 En defensa Vamos a hacer eso 6 puntos de vida 7 Porque me ataca Y saca otra Bicha Con Life Link Me ataca Con la voladora 7 puntos de vida 7 puntos de vida Vamos a explorar A ver que viene 3-6 Esto nos asegura Sacar el siguiente turno Esto tiene trampel No tiene trampel Pero Puede hacer que no Le bloqueen Con fuerza Dos o menos Esto no nos sirve Para nada Realmente No tenemos dinosaurios Voy a ataca Con estas dos 5 puntos Quedan 2 de vida Pero ahora va a ganar Un montón Bueno Un montón Sí Va a ganar 4 Va a ganar Más de 4 Porque le va a poner A las Life Links Lo que me obliga A parar con esta Y ya no podemos Atacar con la voladora Y esa hora Es una 5-5 No me fastidies Tío No me fastidies Todas mis criaturas Eran buenas No había nada prescindible Esta necesito para bloquearla Esta sí o sí Esta es la que me asegurará Puntos de daño Si exploro Y es un 7-7 Tenía que quitarla 6-4 con vigilancia Qué tristeza Bueno Si tienes un truco Tienes un truco ¿Qué le vamos a hacer? Si tienes un truco Me devuelves al menos La 3-3 6-6 No debería haber sacado esto Debería haber atacado Con esta Sin que me bloquease Ahora ya está hecho Esta no puede bloquear Esta es la parte positiva La parte negativa es que con tantas cartas en la mano Y sin haber tirado ningún removal Estoy casi seguro de que tiene la de exiliar criatura voladora Digo girada Eso va a doler Ok Esto es bueno Eso no es bueno Tenemos 4 puntos asegurados El siguiente turno Tiene solo una carta en la mano Estamos relativamente bien Una taca Ah Pero transforma Puede transformar eso Es cierto El siguiente turno Ok Esto es muy buena noticia Y el siguiente turno se muere Perfecto Esto nos da a explorar Lo que significa Esta es imparable Y a pesar de que transforme esto Estamos bien Solo tenemos que sobrevivir este turno Y disparamos esta con esta Esta tiene amenaza Paramos estos dos esto Y nos entra esta Aún así no me mata Ya no tiene manás No puede transformar esto Está muerto Vale Dejamos entrar 7 ¿No? O sea 8 Vamos a parar esto con esto Y esto con esto Ok Está apurada la partida Hemos tenido una mala Primera mano Mano inicial Hay que tenerlo en cuenta Vale Vamos a por la Octava partida Venga Que no consigo pasar nunca de 5 A ver si lo consigo En esta baraja Todo dependerá De nuestra mano inicial Bueno no No todo depende de eso Pero mucho depende de eso Doctor Dingus Con ese nombre Quieres jugar Dingusario Dingusaurus Esto es malo Yo juego primero Exploro mucho Así que no tener Manazul inicial No es tan malo Podemos sacar esto Y después hacerlo Explorar Vale En el primer de los casos Hacemos eso Sacamos esto Y lo hacemos explorar Y digo yo Que me llegaran tierras Y si no me llegan tierras Me llegan cosas Que pueden explorar Para encontrar tierras Digo yo Vale Empezamos nosotros ¿Verdad? De hecho Ya veremos Dependiendo de si nos viene tierra Que hacemos Una barajilla Rápida Oh Esto está bien Tengo nuestra tierra Atacas con un 1-2 Vale No te voy a parar el 1-2 Tío Estamos locos O sea que es una baraja Rápida De intercambio Y esas cosas Y ahora tiene un 2-2 Creo que lo mejor Lo mejor que podemos hacer Es sacar esto Sacar esto ¿Quiere una carrera? Pues hagamos una carrera Vamos a Hacer explorar A esto Vamos a Hacer explorar A esto Vamos a Hacer explorar A esto Si no tienes Si no tienes mana Estás más frito Amigo Oh dios Que mala pinta Tiene esta partida Para ti Vamos a sacar esto Voy a hacer explorar A esta De hecho ¿Humana? ¿Qué tienes? Ah No le ha venido tierra Claro Este Debe ser una baraja rápida Con pocas tierras Lo he dicho Con Haste 11 puntos de vida Le hago 8 Y el siguiente turno Le mato teóricamente Solo tengo que aguantar un turno ¿No? Y para ello ¿Qué es mejor? Si tengo una bicha que explora 3-1 Sí Voy a sacar la bicha que explora ¿Y aquí qué quiero? Tierra Con una tierra Poder sacar el Brontosaurus Por si acaso Tengo un 3-1 Sí Vamos a Vamos a Sacarla Sacarla Siguiente Este tío Tiene algo No Por favor ¿Cómo puedes jugar así? Tío Ok Pues vamos a estabilizar la partida No voy a atacar A parecer La carrera no la ganamos Tiene el 6-6 girado Ok Vamos a separar a esta Vamos a matarle a una criatura Tantosaurio Tantosaurio La 2-4 Tantosaurio 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 Estamos muy cerca de la muerte Muy cerca de la muerte Este es un turno, este es un turno El siguiente turno va a estar en estas dos criaturas Me hace seis Es capaz de ganarme No voy a bloquear Quiero tres puntos de vida Quiero los dinosaurios que me curan La dañita no está mal Estamos al límite Al ver el tipo de baraja que era Quizá debería haber sido más defensivo Desde un principio Si me puedo girar una criatura estoy muerto Madre mía Me ha ganado esta baraja cutre Cutre y agrotempo asquerosa Todo por no haber sido Defensivo desde el principio Al ver ese pirata inicial Deberían haber empezado siendo defensivo Si, no sé por qué no lo he sido He pensado que Sinceramente con una 5-5 en el turno 2 Podría ganarle la carrera Pero es cierto que el rojo, azul, agrotempo Tiene muchas cosas para girar Lo debería haber tenido en cuenta Bueno No podemos superar las 5 victorias Ay Dios Es flipante Solo gano 5 ¿Por qué? ¿Por qué hago el tonto? ¿Por qué en esta partida he hecho el tonto? 5 victorias siempre Me está frustrando esto De verdad En cualquier caso Espero que os haya gustado Que tengáis un buen día Tarde, noche Y no os obstinéis la exploración Porque explorar Bueno, depende La rectal no es buena El resto sí Nos vemos Entre dos sitios En los planos mágicos Chao, chao Chao Chao